El paso del huracán Beryl por la isla de Cozumel también ocasionó fallas en una de las bombas de operación de la alberca pública municipal, por lo que la piscina se tuvo que cerrar por espacio de dos días, aunque de acuerdo a Rosalena Zapata Vázquez, titular de la dirección de deportes, afirmó que el desperfecto ya ha sido reparado y reabierta a las instalaciones. Desafortunadamente tuvimos un fallo en una bomba porque la basura que se va a través de las válvulas, pues todo sufre un desgaste, una batería, un carro, todo se desgasta. Pero bueno, pues al momento del alberquero darse cuenta que en ese momento una válvula de la bomba ya no estaba calzando bien por basura, entonces tuvieron que limpiarla, desbaratarla y fue que en un dado caso pues tuvimos que tratar el agua también y pues ya hoy ya quedó. En un recorrido que hicimos por el lugar pudimos observar que el nivel de agua está bajo y preguntamos si ello no ocasionaría algún otro problema. Normalmente para que ya se pueda trabajar con la alberca hasta dos cuadros, un poquito abajo de lo que es la orilla de la alberca, se puede ya filtrar el agua. Por el mismo reciclaje del agua que está llevándose a cabo, el agua no está sobre lo que es la orilla, está en el borde. Eso es normal, poco a poco si el alberquero considera que se le puede echar un poco más de agua, él le va a ir administrando más agua hasta ir normalizando ya todo. Por otro lado, la funcionaria dio a conocer que casi un 90% de las instalaciones deportivas que fueron afectadas por el paso de Beryl han sido rehabilitadas. Casi un 90% de todas nuestras instalaciones deportivas han sido ya rehabilitadas. Como bien sabemos, el tremendo aire que hizo que las ramas se rompieran, se desahogaran muchas hojas y basura que de todos lados vienen, no solamente de las instalaciones deportivas. Gracias al apoyo de nuestros trabajadores, colaboradores de aquí de deportes, tanto operativos como administrativos, la liga, los clubes, que se les hizo una invitación para apoyarnos, maestros, entrenadores que colaboraron, una servidora, el subdirector, todos estuvimos trabajando en las instalaciones deportivas, limpiándolas sobre todo en las que tenemos prioridad.